Conectados Conectados No hay no hay no Pues si ya lo entendí Cuando llegues a la bomba bajas con 4 cuadras más abajo Y ya me enredo fue más Vas a llegar a una panadería Cuando llegues a la panadería te ubicas bien y volteas a mano izquierda Pues si ya lo entendí Volteas a mano izquierda y tienes 4 cuadras ¿Me entiendes? ¿En serio? Y vas a llegar a las cabinas ¿Sí con eso? ¿Me entiendes? Si claro Si uno tiene pérdida Y cuando lleguen a las cabinas unas 2 cuadras más Y volteas a mano derecha ¿Sí me entiendes? Pues si ya lo entendí Ahí no es no Volteas a mano derecha le haces derecho Que vas a llegar a una casita blanca Y ahí es No jeje gracias Aquí quedemos enredo de lo que está Y aquí para donde Conectados 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 Conectados